Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal hoy día? Esperando que Perú gane, ¿verdad? Buenas tardes, ¿por qué están tan callados? ¿Qué pasó? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan callados? Buenas tardes. Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra semana nueve de trabajo y hoy vamos a conversar sobre la invención, sobre los procesos inventivos que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? Y de cómo esta invención, en verdad, es tarea de los investigadores, de los creadores o inventores, hacer que los inventos cada día estén más accesibles hacia nosotros. Bien, hoy tenemos este, trabajos que dejé para que ustedes puedan exponer, ¿verdad? Mireia, tú me has enviado uno, uno es el último, ¿verdad? Sobre la penicilina, ¿estoy bien, Mireia? Mireia, está Mireia con nosotros todavía. Un ratito estoy generando acá su registro para poder investigación e innovación tecnológica. Bien, antes de eso voy a pasar a hablarles rápidamente de lo que es la invención. ¿Dónde está su delegada? No está, no la tengo, Mireia, ¿qué pasó? Cabrera. Bien, les decía. Carol Quisiverde, buenas tardes. Carol. Carol. Carol, necesito que me respondas las tareas que hay en la plataforma, o no sabes ingresar a la plataforma, Carol. Ya no registro tareas tuyas en la plataforma, no hay tareas enviadas, Carol. Bien, voy a pasar. ¿Me estás escuchando? Buenas tardes. Sí, licenciada. Gracias, Jenny. ¿Por qué están tan callados? ¿Qué pasó? ¿O me van a decir que los han vacunado hoy día? A ver, Guamancayo, ya, ¿cuál es tu consulta, hija? Ya, si no me la envías por chat. Ya. Ya, lo voy a revisar ya, hija. Ahorita no te puedo dar una respuesta. Sí, dime, Yeraldine. Mis, yo le mandé a la delegada mi video sobre el que usted me dijo ese día que no hubo tiempo para exponer, pero hubo un problema y no se enviaba todo completo. Simplemente se envió una parte y ya no quería volver a enviar la segunda parte de ella. Y le mandé foto a la delegada de cuánto duraba el video completo. Pero en la segunda parte de ella no pude mandarlo. Ya está. Ya, hija, sí, sí, acá sí registró, mire, ya efectivamente, yo lo visualicé el video como me lo mandó. Ya, hija, sí. Bien, vamos un ratito a hablarles rápidamente de lo que es la invención el día de hoy, ¿ya? Para pasar a... Bien, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a iniciar con el tema de hoy, el tema nueve, que es la invención. Hemos venido hablando de los investigadores científicos, los investigadores tecnológicos, y hoy vamos a conocer qué es la invención, ¿ya? Vamos a definir qué es un invento y qué características presenta un invento. A ver, de acuerdo a lo que está allí explicado, quisiera una opinión sobre qué es inventar y a qué llamamos descubrir. A ver, ¿quién me ayuda con ello? ¿Qué es inventar y a qué llamamos descubrir? Mis, ¿puedo hablar acerca de inventar? Bien, Nicole, escuchamos. Inventar sería crear algo nuevo, innovar algo nuevo que la sociedad necesita. Ya, crear algo nuevo que la sociedad necesita. Muy bien, Nicole. Sí, para mejorar nuestra vida. Así es. Mis, ¿yo puedo opinar de descubrir? Por supuesto, hija. Mis descubrir sería algo que ya existía y recién no estaban, por decirlo así. Ya está, algo que ya existía y recién se han dado cuenta de ello, ¿verdad? Entendido, hija. Bien, Geraldine. Entonces, ahí podemos nosotros visualizar claramente, de acuerdo a lo que sus compañeras nos han explicado, qué es inventar y qué es descubrir, ¿verdad? Esa figura que está en descubrir, ¿a qué les hace recordar? A ver, esa figurita que está en la parte inferior de la diapositiva. Cristóbal Colón. ¿Quién es? ¿Quién me habló? ¿David me habló? Sí, es Cristóbal Colón, ¿verdad? Hace dos días recién pasó, pasó la fecha de un año más del descubrimiento de América. Entonces, podemos decir que inventar es crear algo nuevo, ¿no? Es algo nunca antes visto y que se ha creado. Por esa razón es que se llama invento. En cambio, descubrir ya existe, pero nadie lo ha encontrado. Bien, entonces, acá tenemos una gran diferencia. ¿A qué llamamos invento y a qué llamamos descubrimiento? Jóvenes, ¿y por qué América entonces recibe ese nombre? ¿Por qué se llama América si fue Colón quien la descubrió? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué nuestro continente se llama América? No nos corresponde llamarlo así porque su descubridor no es este... Su descubridor es Cristóbal Colón. Por Américo Vespucio. Gracias, hijo. Por Américo Vespucio, sí. Efectivamente, ¿no? Y justo el tema de inventos jóvenes está plegado de esas cositas. O plagado de esas cositas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar de repente referencias de un invento que lo dicen, lo inventó tal, pero tal persona ya tenía conocimientos de ello, ¿no? En el tema de inventos, si no hay una patente, no se registra quién lo ha hecho, el invento no tiene dueño, ¿no? Justamente la tecnología hoy persigue eso, ¿no? Innovar algo, inventar algo, y de hecho lo patentan. De tal forma que esa patente le sirve de garantía que él es el dueño de esa idea. En el descubrimiento también hemos encontrado muchos de esos casos, ¿no? Acá uno de los clásicos es, sabemos todos que Cristóbal Colón descubrió América. Pero no le atribuimos nuestro nombre como continente a él porque no se hizo. En los mapas, en las cartografías que existían de ese momento, se ponían tierras de Américo. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio empieza a diseñar ese continente, ¿no? Entonces, en Francia, en Europa, a esta parte del nuevo continente le ponían tierras de América. O tierras de Américo y de ahí proviene el nombre de América, ¿no? Que en verdad no debería de ser así porque nuestro verdadero descubridor fue Cristóbal Colón. Y retomando al hecho del invento, los inventos tienen mucho de ello. Ya vamos a encontrar casos que dicen, fue descubierto, pero se presume que el verdadero inventor fue tal. Pero repito, mientras no haya un inventor que haya patentado tal idea, lamentablemente no se le puede atribuir a alguien. Bien, pero ¿qué es un invento? Ya, es un objeto técnico proceso que posee características transformadoras, o sea, sin antecedentes en la ciencia o la tecnología, ¿no? Para que sea invento, tiene que ser nuevo. No tiene que haber nada similar. Cuando hay algo similar y se mejora, a eso se le llama innovación tecnológica, más no invento, ¿ya? Aquellas cositas nuevas que se diseñan, que se le va haciendo una transformación X a un producto, se le llama simplemente innovación. Para que sea invento, como dije, no tiene que haber nada similar con anterioridad diseñado. Bien, ¿qué más tenemos de los inventos? Evelyn Salvatierra. Evelyn, ¿de qué época crees tú que se hicieron las primeras invenciones, Evelyn? ¿Desde cuándo? Salvatierra. ¿Desde cuándo crees, hija? ¿No hay? Joanny Ananculí. ¿Desde cuándo habrán sido las primeras invenciones? No tengo respuestas. Joanny. Alison Espinosa. ¿Desde cuándo habrán sido las primeras innovaciones? Nadie, ¿quién desea participar? Jaoye, profesora, buenas tardes. Profesora, yo creo que desde que existió el hombre, porque desde que se fueron descubriendo las necesidades que tenían las personas, pues tuvieron que crear cosas o otras actividades para poder satisfacer sus necesidades. Bien, Belén, gracias. Sí. Jóvenes, las primeras invenciones fueron hechas desde el primer momento en que aparecimos en el mundo. Cuando el hombre se tuvo que enfrentar a ese medio geográfico, agreste, difícil, complicado quizá, él empieza pues a diseñar, a crear, a inventar nuevos productos con la finalidad de que les sean útiles para poder enfrentarse justamente a ese medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como siempre les he dicho, las invenciones, las ideas en nosotros aparecen producto de la necesidad, de esas necesidades humanas que hemos ido teniendo siempre y que las seguimos teniendo hasta hoy, el hombre pues se empieza a crear. ¿Bien, Belén? Entonces, estos, Rosa, te escucho. Mis, o sea, las primeras invenciones fueron a partir de la prehistoria. De la prehistoria, hija, cuando el hombre crea las primeras armas. Desde la prehistoria, ¿ya? Porque recordemos que, como se dice, nosotros hemos sido como una tabla rasa, o sea, sin nada hemos llegado a este mundo carente de cultura, carente de conocimiento, y todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido acá, de esas propias experiencias que hemos tenido que ir recogiendo en el transcurso de estos miles de años que hemos tenido que enfrentar al mundo. Ahora, al inicio les hice una diferencia entre lo que era prehistoria y lo que era historia, ¿verdad? La prehistoria es antes de la historia, de hecho, antes de los 3.000 años antes de Cristo, antes de las culturas, de las grandes culturas como la cultura egipcia, Caldebasiria, Grecia, Roma, etc. Entonces, el hombre, al enfrentarse a ese medio, empieza a inventar. El fuego quizá haya sido uno de los grandes, o uno de los mayores inventos, que le ha permitido ir transformando el mundo. Los inventos transforman, jóvenes, lo que ya está. Entonces, ahí vemos una figura, ¿no? Donde carecíamos de ropa, no teníamos casa, entonces el hombre empieza a crear o inventar cosas. Las primeras armas, los cuchillos, las primeras lanzas, evidentemente fueron el gran inicio del desarrollo cultural de nuestros abuelos. Ya, si bien eran elementos en piedra, eran todos corrústicos, estos elementos, con el transcurrir de los años, han ido mejorando y han ido evolucionando. Si bien nosotros hemos tenido esas ideas primigenias en ellos, con las primeras cositas que empezaron a sacar, estos han cambiado mucho, ¿ah? Ya, de hecho, que no vamos a usar un cuchillo de piedra, ¿no? Hoy tenemos nuestros cuchillos como deben de ser, ¿no? Pero que al final tienen esa misma función, ¿no? La utilidad, la practicidad es la misma, ¿no? ¿Para qué servían? Para cortar carne en su momento, que era un cuchillo de piedra, para cortar esas carnes a los animales salvajes, y hoy nosotros también la usamos para cortar carne, pero ya carne pues comprada, ya carne debidamente envasada, ¿no? No como en esos tiempos. Pero tenían esa finalidad al fin y al cabo, ¿no? El sistema de signos para la comunicación también ha evolucionado mucho y nosotros contamos con alfabeto. Si bien ese alfabeto proviene de la cultura siria, hoy nosotros tenemos un alfabeto, vamos a decir, generalizado casi para todos, de acuerdo, de hecho, al idioma, ¿no? Y el hombre siempre necesitó comunicarse y también fue necesario que él invente signos, símbolos, formas de poderes de comunicar algo, que al fin y al cabo son universales, ¿no? Si, por ejemplo, yo les hablo de, ustedes van en ese momento a cualquier lugar y a una oficina, a un banco y encuentran una S, ¿qué significa esa S? Una S verde ahí, ¿para qué sirve esa S? ¿Señal de qué? ¿Salida? Salida, ¿verdad? Hay zonas de salida, hay zonas de zona segura, entonces, pero son conceptos generales para toda la población. Alguien lo inventó, de hecho, que alguien lo inventó, pues, se ha generalizado, ¿no? Muchísimos años atrás, ellos también tenían su sistema de signos para poder comunicarse. ¿Por qué? Porque no estaba todavía el lenguaje oral como lo manejamos hoy en día. Pero comunicación al fin y al cabo. Entonces, miren ustedes de cuándo hemos ido nosotros experimentando para ir aprendiendo y mejorando de todo lo que podríamos conocer. ¿Cuáles son los más grandes inventos? Pues, en verdad, en cuestión de inventos existen muchísimos, existen en gran proporción, de acuerdo al ámbito, a la esfera que nosotros estamos, pero todos han servido a la humanidad en general. Yo he rescatado algunos de los que considero que han sido muy importantes. Está la imprenta, ¿no? Como ya lo vimos, fue el primer libro que permitió imprimirse, fue la Biblia. Y a partir de allí, pues, el sistema de comunicación fue ascendente. La bombilla eléctrica, gracias a ella, poseemos hoy, pues, este, ¿no? El sistema de electricidad, propiamente dicho. Graham, que hizo, creó el teléfono. Tomás Alva Edison, perdón, bombilla eléctrica. Acá en el teléfono, Graham, Alexander Graham, ¿verdad? Y estos teléfonos distan mucho, ¿no? La idea inicial fue el teléfono tal cual, que ustedes de repente lo han visto con sus hermanitos, o con sus sobrinitos, o con sus hijos. Esos teléfonos de juguete que tienen unas rueditas para ir moviendo, ¿no? Esos fueron los primeros que tuvimos, ¿no? Fueron de madera, de otro diseño, etcétera. Y hoy, pues, ya ustedes tienen los smartphones disponibles tal cual se les presenta. La radio, que fue también esencial en el tema de comunicación, permitía, pues, llegar a miles de personas y de esta manera estar informados, ¿no? Que al fin y al cabo, esa fue la parte esencial de este medio, la rueda, que se inicia miles de años atrás y que ha servido, pues, para transformar el mundo. Y las computadoras, que cada día van innovando, evolucionando de diversas maneras. Pero acá tenemos otros puntos. No quise dejar de lado la brújula, porque sin ella quizá los navegantes no hubiesen surcado nuevos territorios. Quizá Cristóbal Colón no hubiese llegado por acá. La brújula permitió en su momento la extensión geográfica de muchos países europeos, ¿no? En la conquista de nuevos territorios. Definitivamente fue un gran instrumento en su momento que permitió guiar, pues, al hombre para que surca nuevos rumbos. Antes de ella todo se hacía, ¿no? De acuerdo a la energía eólica o a cómo movía el viento, ¿no? Y de esta manera sí dirigían a un lugar determinado. El teléfono, como ya lo dije, Graham, Alexander Graham, fue primero que inventó el fonógrafo y a partir de ahí apareció el teléfono. Ese teléfono es el que actualmente poseemos, pero ya modificado, se llama Smartphone. Los grandes inventos de la prehistoria. No quería dejar de lado ello. Quizá al alfilar algún instrumento el hombre descubrió que podía producir chispas, probó una y otra vez hasta encender el primer fuego. Entonces el fuego fue de los hombres y sus formas de vida empezaron a cambiar. Evidentemente, gracias a él fue un cambio total, permitió el crecimiento cognitivo de nuestros antepasados y les permitió muchas cosas, la alimentación, el calor, formas de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces el fuego imprescindible en la vida de los primeros hombres sobre la tierra, ¿no? Y va a ser de una influencia muy notoria para todas las generaciones que vinieron detrás de ellos, ¿ya? Hasta el día de hoy, imprescindible para nosotros. No quería dejar de lado también quizá uno de los grandes inventores. ¿Qué decía Alexander Graham? El genio es 1%, perdón, Tomás Alva Edison. El genio es 1% de inspiración y un 99% de sudor, ¿no? Entonces quizá él haya sido uno de los grandes inventores de su época, estoy hablando del siglo XIX, y de todos aquellos inventos que le permitieron pues esa connotación de genio, ¿no? Que es como se le ha otorgado la ciencia dándole ese nombre a Alva Edison. Bien, no sé, de repente alguien por ahí ya esta tarde tiene algún invento de él. Sería bueno escuchar, aparte del fonógrafo, que otras cositas más inventó. Bien, ¿cuál es la importancia de los inventos en nuestras vidas? Evidentemente, el invento ha servido desde el inicio para poder satisfacer la demanda que tenemos, ¿no? Satisfacer esas necesidades que están presentes siempre en nosotros. Entonces, gracias a ellas, a esos inventos, el hombre ha podido pues este, tener una vida mejor, quizá la calidad de vida aumentar, mejorar nuestro estatus social también. Bien, entonces, todo ello gracias a los inventos y de hecho que nos hacen la vida muchísimo más sencilla. ¿Cuál es la actividad para esta semana? Ustedes en el área de tareas tienen un archivo. En el archivo dice inventos trascendentales para tarea. Hay una lectura ahí de inventos y de acuerdo a esa lectura que está consignada en el área de tareas, ustedes van a responder eso. Por eso allí dice, tarea uno, de acuerdo al archivo anexado, responde. ¿Cuál de los inventos te pareció mejor y por qué? ¿Cuál de los inventos mostrados te parecen que han evolucionado más y por qué? ¿Por qué evolucionan los inventos con el pasar del tiempo? En la biblioteca virtual hay un listado de inventores. Dentro de ellos está Alexander Graham. Ustedes seleccionan un invento de Alexander Graham y por qué consideran de que ese invento es trascendente. Tarea para hasta el 30 de octubre para que la desarrollen. ¿Alguna pregunta en relación a la tarea? Ninguna licencia. Bien, Jenny, gracias por responder. Gracias. Rápida la explicación de hoy. Vamos a pasar a nuestro tema para escucharlo sobre los inventos. La idea era de que ustedes seleccionen un invento y nos expliquen cuál ha sido ese invento, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido cambiando, qué trascendencia tiene para nosotros. ¿Con quién inicio? ¿Voluntario? ¿O quieren que yo llame? ¿O quieren que yo llame? Profesora, disculpe. Yo entendí que usted dijo que investigarán sobre un investigador innovador. Ya. Exponer qué es lo que... Bien, entonces vamos a trabajar... Su biografía nomás de usted. Bien. Entendido este... ¿Cómo va usted sobre su invento y su biografía? Ya, entonces empezamos. Un este... Voluntario... Voluntario... Me van a estar escuchando, no creo que estén con la cabeza en el partido. ¿Quién inicia? ¿Llamo yo entonces? Chicos, respóndame. Parece que estoy solita acá. Ya, entonces yo decido, como nadie me responde. Nicole Vilca, dime un número hasta el... 46, Nicole. 16. 16. 16. ¿Y a quién voy a llamar? Ferreira Muñante, Amanda Gisela. Iniciamos contigo. Ferreira. No está, creo. Ferreira Muñante, Amanda. A ver, la voy a buscar como Amanda. Amanda. Tampoco está. Dime, Naida. No, se va a ir calla, profesora. Ah, dime Helen, disculpa, hija. No, 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 disculpe. Yo la semana pasada no entré a la clase y la verdad que no estoy informada sobre lo que está hablando. Ya. Siempre que no ingreses es necesario de que vean los videos que tenemos en la plataforma. Ahí en los videos queda grabado todo lo que hacemos, todo, sin excepción. ¿Ya, hija? Sí, lo que pasa es que yo también tenía problemas con mi plataforma porque tampoco me aparecía en... Hay un calendario donde nos aparecen las actividades y las tareas. No me aparecían las tareas de su área y de otra área más. Y yo... ¿Ya lo solucionaste? Sí, ya hablé con el tutor. Ya, hija. Bien, entonces, voluntarios ya, dos minutos para que decidan sus voluntarios. Si no, yo voy a seguir llamando, ¿ya? Y le voy a poner la nota de acuerdo a lo que ustedes presenten. Licenciada, ¿puedo empezar? Por supuesto, hija. Este, le envié a la delegada mi diapositiva para que se lo enviara a usted. ¿El tuyo es la penicilina? Sí, sí, licenciada. Ya, perfecto. Ya la comparto, entonces, hija, ya. Voy a compartir la penicilina. Ya está, ya. Ya, Karen. Bien. Ya. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les voy a exponer... Hoy voy a exponer sobre un invento tecnológico y yo he escogido la penicilina. Un ratito, hija. Muy bien. Un minutito. Ya está, horas. Ya. Su historia. El descubrimiento de la penicilina, según Fleming, ocurrió en la mañana del viernes 28 de septiembre en 1928, cuando estaba estudiando cultivos bacterianos de estafilococcus aéreos en el sótano del laboratorio del Hospital Santa María, en Londres. Tras regresar de un mes de vacaciones, observó que muchos cultivos estaban contaminados y los tiró a una bandeja de lisol. Afortunadamente, recibió una visita de un antiguo compañero y, al enseñarle lo que estaba haciendo, con alguna de las placas que aún no habían sido lavadas, se dio cuenta de que en una de ellas, alrededor del hongo contaminante, se había creado un halo de transparencia, lo que indicaba destrucción celular. La observación inmediata es que se trataba de una sustancia difusible procedente del contaminante. Posteriormente, aisló el cultivo en el hongo de una placa en lo que disponía radialmente varios microorganismos, comprobando cuáles eran sensibles. La identificación del espécimen como Penicillium notatum lo realizó Charles Tom. Ahora, una pequeña biografía del inventor, que es Alexander Fleming. Alexander Fleming nació en Darbel, Escocia, el 6 de agosto de 1881. En el hospital, trabajó como médico microbiólogo en el Hospital Santa Mari de Londres, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En este hospital, trabajó en el Departamento de Inoculaciones, dedicado a la mejor y fabricación de vacunas o inyecciones y sueros. Almore Edward White, secretario del departamento, despertó el interés de Fleming por nuevos tratamientos para las infecciones y enfermedades. Fue teniente comisionado en 1914 y capitán ascendido en 1917. Fleming sirvió durante la Guerra Mundial en el Cuerpo Médico del Ejército Real. Él y muchos de sus colegas trabajaron en hospitales de campo de batalla en el Frente Occidental de Francia. En 1918, regresó al hospital en el que ya estaba laborando, donde fue elegido profesor de bacteriología de la Universidad de Londres en 1928. En 1951, fue elegido rector de la Universidad de Edimburgo por un periodo de tres años. ¿Qué es la penicilina? La penicilina es un medicamento antibiótico derivado del penicilium. Este gran descubrimiento en el mundo de la medicina, hay que agradecerse al científico Alexander Fleming, un especialista británico en el campo de la bacteriología. La penicilina es un antibiótico que pertenece a la familia de beta-lactamicos. Es un antibacteriano con un amplio espectro de acción, siendo efectiva frente a muchas y diferentes bacterias, tales como los neumococos, los estrectococos, el clostridium tetani, o los meningococos, entre otros. Eso es todo, licenciada. Gracias. Bien, hija. A ver, tú misma. ¿Qué trascendencia ha tenido la penicilina? Bueno, con el tiempo se ha ido avanzando. Mientras más avanzaba el tiempo, pues más se ha ido actualizando a lo que ahora es más fácil de aplicar la penicilina. Ya. ¿Qué pasó con tu cámara? Yo les dije cámara activa, no te he visto. ¿Ya? ¿Ya qué pasó? Ya no te quise cortar porque estabas hablando. Pero no he visto tu cámara, pero no he visto tu cámara, Alison. Lo ideal. La enciendo, me olvidé la enciada, pero sí la puedo encender. A ver, Alison. ¿Cuándo fue el descubrimiento de la penicilina? Fue en mil novecientos veintiocho. Ya, mil novecientos veintiocho. Estamos hablando del siglo veinte. Alison, no te veo. Ay, la cámara está volteada. Ya, licenciada. Ya está. A ver, Alison. De paso te conozco. Estás muy bien. Estás con tu chaqueta de Yáleve. A ver, Fleming descubrió, vamos a decir, al azar la penicilina. No fue algo que lo estaba buscando, ¿verdad? Estaba haciendo experimentos, prácticas, pero al azar aparece la penicilina. A partir de la penicilina, ¿qué cambios se han dado para nosotros, para la población? ¿Qué nos ha permitido la penicilina? ¿O no han habido cambios a partir de la penicilina? Sí, para las personas que, por ejemplo, en la guerra en ese entonces, fue muy útil la penicilina. Para no sentir tanto dolor, aliviarla. ¿Qué más? Aparte de la guerra para hoy, para nosotros. ¿Tiene algún efecto? A ver, ¿quién le ayuda a Alison? Luego de la penicilina, ¿qué pasó? Porque ha habido un antes y un después de Fleming, un antes y un después de la penicilina. Algunas historias relatan de que, algunas historias, dicen que no del todo, no se sabe qué tan cierta puede ser. Habla de Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial. Dice que Churchill ayudó mucho a Fleming, ¿no? Y que Churchill tuvo dedicado a su hijo y gracias al invento de Fleming logró salvarlo, ¿no? Esa es una de las historias que nos cuentan sobre la vida de Alexander Fleming. Amanda Ferreira. Hija, ¿qué pasó luego en la penicilina? Me disculpe, recién dentro, es que tuve un percance. Se te activó la manito. Bien, a ver. Para entender el impacto que tuvo la penicilina, va a ser todo en el campo médico. Gracias a la penicilina, la medicina la utilizó para hacerle frente a las infecciones. Por eso dicen, con el invento de la penicilina, la población demográficamente aumentamos. En demografía empezamos a crecer en proporción, gracias a que este invento de Alexander Fleming ha permitido que muchas enfermedades hoy tengan cómo tratarlas, ¿no? A partir de la penicilina se empezaron la producción de antibióticos que no se ha permitido hacerle frente a muchas enfermedades. Esa es la trascendencia que ha tenido Fleming, por eso es que hablamos de Fleming y me parece acertado que tú hayas elegido a la penicilina Allison. Muy bien. ¿Voluntario? Todavía tenemos tiempo, jóvenes. Nos quedan 25 minutos de trabajo. ¿Voluntario, ya no hay? Llamo entonces. Mis, una consulta. Sobre lo que mi compañera está haciendo, ¿nos tocaba a todos? ¿O tan solo había escogido a algunos compañeros? No, no, no. Era para todos, ¿ya? Para todos era hija, ¿ya? Entonces, yo quiero la participación de todos para poder hacerles la revisión. Voy a llamar. ¿Alta Pariona? ¿Están acá o están viendo este...? Presente, mi. Hija. Trabajo, ¿de quién vas a hablarnos? Yo voy a hablar sobre el descubrimiento de los rayos X. Y ahí, ¿qué pasó? Pero, este, yo ahorita me encuentro en el trabajo y no tengo un sistema como para poderlo compartir. Yo podría leer, si es posible. Necesito que ustedes me hagan la exposición. Vamos a hacer algo, ¿ya? Los estoy viendo muy dubitativos en el tema de poder responder las preguntas, de poder participar. Yo necesito que todos lo hagan porque esa es una nota de exposición individual que van a tener. Así que, quiero que la participación de ustedes sea 100%. Voy a volver a preguntar. ¿Hay otro voluntario que desea hacer esta participación? ¿Podría hacer para la clase que viene, por favor? Yo no tenía en cuenta esto de aquí. Bien, entonces voy a hacer algo, ¿ya? Van a tener dos opciones para aquellos que todavía no habían participado, pero me parece que ya algunos tienen ahí, sino que no sé qué están esperando para presentarlo. Lo mismo opino que mi compañero, la verdad, que no recordaba, ya que usualmente llevamos una semana cargada y a veces se nos pasa. Ya, entiendo cómo han estado con las evaluaciones esta semana. Bien, la próxima semana saben ustedes que tenemos nuestro descanso, como siempre tenemos dentro de nuestra programación. Ustedes pueden elegir también un invento, ¿ya? ¿A qué me refiero con también un invento? Deciden qué invento trabajar. Quizá dicen, bueno, yo voy a hablar de tal invento. Quizá elijo el estetoscopio, de repente elijo el tensiómetro, el oxímetro, quiero hablar de repente del preservativo, etc. En este caso es el invento en sí, no el inventor, ¿ya? El invento, qué etapas ha tenido, ¿no? Qué cambios se han ido dando. Puede ser un invento del campo de la salud o quizá un invento de la vida, de nuestra vida diaria, ¿no? De repente alguien dice, no, yo quiero explicar cómo aparecieron los brasieres, la historia del lápiz labial, la historia de los zapatos, ya. Quiero hablar de los botones, etc. De ustedes va a depender. O eligen un invento de nuestra vida diaria o quizá un invento del campo de la salud referido, de hecho, al campo de ustedes, ¿no? Lo que es este, la campo de enfermería. Todos los inventos tienen mucho, mucho, es muy curiosa su, su, sus inicios, ¿no? Cómo aparecieron, ¿no? De repente ahí alguien habla de las toallas higiénicas, ¿no? Las toallas higiénicas, este, la evolución que han tenido, ¿no? Desde que usaban los primeros paños hasta las toallas de hoy, ¿no? Ustedes que están en, en esta época, ustedes han conocido las toallas higiénicas con pega pega, con alas, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, no existían con, con alas, ni con pega pega, ni nada. Eran toallas, este, así, con un pedazo de, de, de algodón, con plástico. El plástico tampoco era tan, tan suave ni tan refinado como es el plástico de hoy. Hoy son ultra delgadas para lo que nosotros usamos, ¿no? Y aunque les cause gracia o risa, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, para sujetarme la toalla, le ponía un imperdible adelante y otro atrás para que la toalla no se mueva. Porque no era nada fácil caminar con algo ahí que no estabas acostumbrado y que, este, se, se movía. Y la mayoría de veces terminábamos, pues, este, no, no sé, no, no será útil la toalla. Entonces, miren, ah, cómo ha ido cambiando desde los inicios. Los pañales, que alguien también lo comentó ahorita en el chat, ¿sí? Y, ¿no? Cuántos pañales se han lavado las abuelas hasta los pañales que tenemos actualmente, ¿no? Y no solo para niños, también para adultos. Miren ustedes, todos esos inventos, de dónde aparecieron, de quién fue la idea, de qué año vienen, etcétera, ¿no? Entonces, las toallas higiénicas me parece que se dan desde la, desde la Primera Guerra Mundial, que surge por una enfermera que lo usa como apósitos, ¿no? Para tratar las heridas y se le, se imaginó y a partir de allí aparecen las toallas higiénicas. El condón, ni qué decir, ah, el preservativo tiene una historia muy curiosa, ¿ya? Desde sus inicios, que se usó como preservativo hasta los preservativos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, todo ello, ¿cómo ha contribuido? Porque, de hecho, los inventos han contribuido a la mejora de nuestra vida. Todos los inventos sin excepción. De repente le dicen, no, yo quiero hablar del refrigerador. No, yo quiero hablar de tal cosa. No, yo quiero hablar de, de una computadora. Ya depende de ustedes. Mireia ya está aquí en aula. Junior, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp, verdad? Junior. Sí, licenciada, hay un grupo de WhatsApp. Gracias, Karen. Entonces, como no está este Mireia, ya le voy a escribir a Mireia. Dime, hijo. Dime, Junior. Me estaba hablando en la escucha. Sí, no, preguntaba si tenían un grupo de WhatsApp. ¿Me quería decir algo? Sí, ya Karen me dijo que sí tienen un grupo de WhatsApp. Entonces, en ese grupo de WhatsApp, ustedes van a comentar qué invento van a realizar. ¿Por qué? Porque yo no quiero la próxima clase escuchar a tres, cuatro, cinco, hablar del mismo invento. No, ya no tendría razón. No, si alguien me habla del estetoscopio, ya el otro no tendría por qué usar el estetoscopio. Entonces, se organizan para que no haya inventos repetidos. Vamos a iniciar la próxima semana. Tenemos dos semanas más para realizar esta actividad. Es nota individual y con su cámara activa. Ya hoy día nos ha expuesto Alison, ya ella tiene su nota, y luego vendrán los demás. Estamos hablando entonces del 28 de octubre. ¿Entendido? Ok, licenciada. Gracias, Karen. Bien, voy a pasar asistencia. No sé si están acá o están con la cabeza girada para otro lado. Mi buena disculpe, si no lo que pasa es que estoy trabajando. No entendí de la semana pasada. Hoy día teníamos que exponer porque la verdad que hemos, como dice nuestro compañero, hemos estado con esto de los exámenes. Y creo que se nos ha pasado. Y quería saber. Ya, esa exposición va a trasladar a la que les he dicho ahorita. Si alguien ya tiene su exposición allí, presentará la que ya tiene. Lo que les estoy pidiendo es un invento. Cualquier invento, sea del campo de la salud o sea de la vida diaria. Esa es la tarea de exposición para el 28 de octubre. De hecho, que no todos van a exponer. Ustedes son 31. Sí, sí nos alcanza, ¿ya? Entonces, las exposiciones en verdad no son largas. Pueden usar diapositivas que no sean tampoco más de cinco diapositivas, ¿no? De repente me dicen, este fue el primer brasier, este fue cómo evolucionó, este es de tal época, etcétera. Y ahí organizan su información. La exposición es una exposición corta, pero es individual y con cámara activa. Bien. Ahora sí, Rosa. Puedes escoger cualquier invento de repente del mismo campo de la salud. ¿Y hasta cuándo tenemos para mandar la diapositiva a la delegada? No, no, no. Ustedes no le van a mandar a la delegada. Lo que vas a comentar en el grupo es qué invento vas a realizar. Evelyn dice, yo voy a hablar sobre el tensiómetro. Entonces, si ya, Evelyn, tú elegiste el tensiómetro, ya ninguno de tus compañeros tendrían por qué hablar del tensiómetro. No voy a aceptar dos exposiciones iguales o dos temas iguales, ¿sí? Ustedes no van a presentar hasta el día que tengan que presentar las diapositivas, ¿ya? Hasta ese día. Y más, las diapositivas no las suben a la plataforma, solo las van a presentar acá en el aula virtual. Ahora sí voy a pasar a tomar asistencia, ¿ya? A ver, a quienes no he logrado anotar. Está anotada Alca, Alvite, Sananculí y Arica. ¿Anicama está? Presente, profesora. José Francisco, bien. A quienes llamo pueden ir saliendo, ¿ya? Alca, Alvite, Sananculí, Anicama y Arica. Anotados. Calle, Huamaní. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. Carlos Injante. Castillo Chaparro. Wilson Sencho. Anestesia, Juada, sí. No hay problema con anestesia, es campo de la salud. Mis, y sobre el termómetro, sí. También, hija. Termómetro, tensiómetro, oxímetro, estetoscopio, rayos X, cualquiera. Vacunas, también es parte de ustedes. ¿Puede ser medicamento, Castillo, profesora? También. Sí. También. Chacaleza Gómez. Presente, licenciado. Ya, hija anotada. Córdoba Benavides. Córdoba. Coria. Durán. Espinosa Núñez. Espinosa Núñez. Presente, licenciada. Ya, ya, Alison. Claro, estás con nota acá. Durán Grados. Durán. Ella no está, pero mi hija. Ya, hija. Ya te había anotado, Alison, te volví a llamar. Amanda Ferreira. Anotada Amanda. Está anotada Amanda. Geraldine Flores. Geraldine Flores. Liliana Gutiérrez. Alexis Hernández. Ya están anotados. Noelia Floríndez. Presente, licenciada. Ya, pueden ir saliendo. Bania Hernández. Bania. Lince Iguachua. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien, hija. Naydi Huamaní. Naydi. Presente, licenciada. Buenas noches, Huamaní. Ya están anotados los que llamé. Huarcaya Zairitupac y Huaroto Huamán están anotados. Ya, hija, anotadas. Gracias, mis. Hasta luego. Gracias, mis. Belén Jaulla también está anotada. David Juscamaita también. Gustavo Injante. Gustavo. Bien, Gustavo. Presente. María Elena Mancilla. Disculpe, ya me anotó. Sí, Juscamaita. Ya me hizo. Buenas noches. Mancilla. Buenas noches. Morón Mayuri. Juana Nestares. Presente, licenciada. Licenciada, yo quería conversar con usted. Me podría quedar hasta el último. Ya, ya Juana. Roger Palomino. Roger Palomino. Jenny Panchillo, ya te anoté. Cintia Purilla. Cintia Purilla. Ya, Jenny. Cintia Purilla. La expresora Cintia Purilla está como está mal y después no puede entrar. ¿Qué pasó? ¿Le afectó la vacuna? Sí, le afectó la vacuna. Sí, ya me imagino ya. Es lo que he escuchado esta semana. Ya, hijo. Carol Quisiverde. ¿Dónde estás, Carol? Presente. Carol, las tareas de la plataforma es para que hagas tareas. ¿Ya? Pero no puedo acceder al libro virtual. Ya, al libro virtual, pero sí a lo demás. Ya te dije. Ya les dije. Si no pueden al libro virtual, ahí ponen. No tengo acceso al libro virtual. Quisper Ramos. Karen Quisper. Presente, licenciada. Karen, claro que está. Pierina Ramos. Pierina Ramos. Evelyn Salvatierra, ya te anoté. Tierra Anotada. Silvia Ciguas. Presente, profesora. Silvia. Juana Tataje. Presente, Miss. Está Juana. Presente. Rosario Tipiana. También está Rosario. Diana Uchuya. Diana Uchuya. Nicole Vilcas. También está anotada Nicole. Carlos Yarasca. También está anotado. Carlos. No lo he escuchado hoy día, Carlos. Luisa Injante. Luisa. Bien, Carlos, allá estás anotado. Luisa Injante. Daniela Guamancayo. Presente, Miss. Ya está. Bien, pueden retirarse. Ya, Carlos, no te preocupes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Profesora. Es que anoté, hija, Geraldine Victoria. Ya estás anotada. Están participando. Belén, también estás anotada. No, es que quería hacer otra consulta, profesora. Dime, Belén. Lo que pasa es que he actualizado mi intranet y me sale una inasistencia con usted, que hasta ayer no me salía. Y yo no tengo ninguna porque siempre he marcado y en las clases también he participado. Y ahorita me está saliendo una inasistencia acá en su curso. Ya, ¿de qué fecha, hija? ¿Te aparece ahí la fecha? A ver. El 7 de octubre. 7 de octubre. Ya, lo voy a revisar este. Bueno, con su presidencial es la profesora. Voy a revisarlo ya. Jaoya, ¿verdad? Sí, profesora, Jaoya Tataje. Jaoya Tataje. Ya, de todas maneras, lo tengo que revisar, hija, ya. hija no tienes la asistencia del día estoy bien yo no has marcado pero Sara como le digo hasta ayer no me salía esa asistencia en el intranet y ahora que lo he actualizado ya aparece mira un ratito este mira un ratito hija no sé si lo puedes este visualizar encuentro tu apellido dónde estás estás viendo estás viendo mi dedito acá mira vacío no has marcado no has marcado estás viendo presente 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 voy a ver de qué fecha es 7 de octubre tú no has marcado no ha sido mía tú no has marcado ese día la asistencia ahí está claro ¿viste? sí profesora ya vi sí parece que te has olvidado piensas que has marcado entonces yo tomo las asistencias que estén la plataforma ya hijita no es que no ahora date cuenta no ha sido error mío está acá yo bajo las asistencias de acá 7 de octubre no hay marca tuya ya hija ya hija tú dices que hasta ayer no te salía y ahora te ha salido acá está la de hoy día sí has marcado gracias ya hija hoy día quién no ha marcado hoy día 14 no ha marcado Johanna Arica Cabrera Asensio Wilson Canto acá está Córdoba Fátima Córdoba no ha marcado me sigo yo Guamancayo nos ha marcado hoy día bien justo tenía abierta la plataforma a ver quién quería conversar conmigo era yo en esta vez ya vamos a esperar un ratito que se retiren hija para conversar acá yo también quiero Guamancayo ya lleno hija tú tienes problema con me has dicho que no al tema de tus notas creo ¿no? sí ya hija ya vamos a esperar un minuto entonces todavía tengo cinco minutos porque a las seis ingreso con sexto con cuarto perdón entonces Guamancayo te estoy ubicando ya un ratito Guamancayo este hija tú no has dado examen en algunos casos las que no tienen tareas no tienes nota en examen ahorita te voy a demostrar que tu nota está vacía te he puesto cinco por esa razón debería de ponerle cero pero como ustedes asisten están acá en el Zoom ¿ya? mi pero si he dado mi examen si he realizado mi examen he tenido que entrar a la plataforma de usted este imprimir todas mis hojas de todas las clases para poder repasar mi si he dado mi examen ya hija entonces me van a disculpar los demás pero estoy ya con la hora y los estoy retirando para poder conversar y yo también quiero conmigo bien voy allá un ratito no 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 no